Vamos al cine el viernes, ¿no? ¿Qué se les antoja ver? ¿Cómo ves, Tomás? ¿Nos vamos a una boda, sí o no? Nos lo estamos pasando bien, diferente, extraño, pero chido. Buenas noches, bienvenidos a ¿Quién es el verdadero Márquez Castillo? Sincroniza tu radio y descubre ¿Quién se llevará? Una ventana de padre. Ven a Cinemex a ver Conoces a Tomás y Mentada de Padre. Y disfruta con quien tú quieras de nuestro cine.